Cuando recibimos la asociación, nos dieron una alcancía con seguro y todo, con clave. Yo abro la alcancía, ¿no? Yo cuando recién ya asumí la presidencia de la ASO, ¿no? Estamos hablando del 2021. Y entonces, abro, hermano, tengo que ver la foto para acordarme, porque siempre digo números diferentes en cada podcast, pero no me acuerdo, loco. Pero eran 45 centavos máximo. O sea, de fondo eran, creo que eran una moneda de 25 y dos de 10, loco. Claro, hasta tuviste que cambiar el ángulo de mirada para ver si es que no había más por ahí. Y yo le puse la foto. Yo le digo, en la rendición de cuentas en el 2022, ah, y eso es otra cosa. Que estaban acostumbrados, como te digo, a la FEU no ha hecho elecciones en 6, 7 años. Estaban acostumbrados a hacer eso. Se prorrogan, se prorrogan, porque es un espacio de poder al final de injerencia que tienen para opinar, para decir cualquier cosa, porque van por los estudiantes cuando nadie les ha votado en un montón de años, ¿no? Entonces, siempre, siempre se prorrogan. Nosotros fuimos desde eso, porque siempre criticábamos a los prorrogados, ilegítimamente. Yo asumí en febrero 21, me parece, febrero 19. Febrero 19 del 2021, y yo llamé elecciones febrero 19 del 2022. Exactamente ese mismo día, renuncié y llamé elecciones. Y esa es una de las cosas que también a la gente le da confianza, porque sabe que es gente que no queremos estar ahí amarrados porque es un puesto, porque para nada que es un puesto. Digamos, cuando tú haces las cosas enfrentando y toda la cosa, para nada que es un puesto cómodo. Puta, todo el mundo cayendo, me pusieron un sumario administrativo en la universidad para votarme de la universidad por criticarla en redes sociales de manera educada y todo. Ganamos obviamente por una estupidez que vulneraba todo derecho a libertad de expresión y todavía hay una sentencia bellísima de la Corte Constitucional sobre la libertad de expresión en los recintos universitarios, en la parte educativa en general. Pero mira, o sea, no es una posición cómoda cuando haces las cosas así. Claro, cuando eres, le llame botas de las autoridades, de los docentes, es una posición comodísima para la cual quedarse un montón de tiempo. Luego se quedan de profesores incluso en la universidad contratados de una y esa es la corrupción que se vive. Entonces decía, mira, desde las cosas materiales como desde esos 45 centavos que recibimos, nosotros reconstruimos la asociación de estudiantes, puta, le agregamos comedor, tocó poner todo un suelo porque era un suelo de hace 80 años literalmente, de lo que antes era el hospital, Eugenio Espejo era un hueco que tenían ahí, siempre tenían tapado y no sé qué ahí hacía la anterior asociación, pero era un hueco ahí oscuro y todo. Nos tocó poner conexiones eléctricas, pero todo de maravilla, o sea, todo de lujo. Nos escatimamos en gastos y nos gastamos 2.900 dólares en esa reconstrucción que sacamos desde fondos propios. A veces hay que también plata y persona. A mí me tocó poner mil dólares para poder sacar porque pensaban... No te pondría las FARC ese piso. Dirían, ¿no? Que lo puso las FARC, pero es muy chistoso porque, mira, salió mil dólares de fondos que logramos hacer con la asociación, entre eventos, sorteos, cosas que logramos sacar, mil dólares de eso. Luego, los 900 dólares que me prestó mi mamá porque... Ah, ¿cuál era el problema? Que teníamos que hacer una fiesta para poder financiar todo eso, o dos fiestas más o menos. Y era pandemia, pues, loco. Y se alargó la pandemia, vinieron las variantes, no se podía hacer las fiestas. Entonces, estuvimos súper complicados ahí, entonces ya no tuvimos ese financiamiento. Yo dije, yo no voy a quedar como una persona que ofrece y no cumple y aunque me cueste a mí, lo vamos a hacer, porque eso es un tipo de palabra. Entonces, mi mamá me prestó 900 dólares, chévere. Con eso ya era 1,900. Y yo justo me pagaron dos becas seguidas de excelencia académica. Entonces, era 600, 600, 1,200. No vi esa plata. 1,000 dólares directo ahí me gasté solo los 200, me quedé para mí. Y ya, pues, se logró ahí reconstruir a la asociación. Luego, haciendo otras cositas en los últimos meses que quedó de mi gestión, porque, literal, en febrero, no me acuerdo cuándo inauguramos exactamente, pero en los primeros días de febrero antes de yo renunciar, inauguramos esa asociación completamente remodelada, como te digo, con comedor, sala de reuniones, canceles. Una maravilla. O sea, hay un video donde está todo el antes y el después. Y quedó muy bacán. Y claro, luego ya con esos fondos que hicimos en esos últimos, podamos pagarle a mi mamá los 900 que faltaban. Y ya, pues, los mil ya quedó como aporte a la universidad. Y mira, a veces piensas que, digamos, uno consigue dinero a partir de estas representaciones estudiantiles. Y es que cuando haces bien las cosas, incluso hasta sales perdiendo porque uno cuando tiene pasión pone plata, persona y todo lo que haya que hacer. Entonces, te decía, desde materiales como esa, pero también, digamos, cosas abstractas. Como, por ejemplo, la dignidad de la gente. Recuperamos un montón la dignidad en la estudiante, porque todo el mundo agachaba la cabeza. Te podían atropellar y todo. Pero de pronto llegó una asociación que, en verdad, puta, jamás, jamás, la inclusa más mínima hacíamos relajo. Hacíamos videos, funábamos, les mandábamos al carajo y directamente. Y siempre con los estudiantes. O sea, jamás con docentes y autoridades. Yo soy muy radical en ese sentido. Creo que soy muy, muy radical. Así es como que a veces hasta me tienen miedo porque creo que soy el más radical en la central en ese sentido de que solo es de estudiantes sin autoridades ni docentes. Entonces, se recuperó la confianza y ahora, ya, un poquito hasta exageradito, porque la gente ahora ya se joda hasta por las cosas tan chiquitas. Pero, o sea, digo, qué bacán que se haya recuperado esa dignidad, que la gente ya no se aguante. Hay gente que al final a veces los procesos se nos caen, digamos, de denuncias que ponemos. Hemos logrado votar aparte a dos docentes. Hemos logrado suspender a otros tiempos por todo esto porque hemos hecho defensas técnicas, denuncias directamente nosotros firmando las denuncias porque la gente tenía miedo. Porque te decían, claro, firma tú y manda ya. En cambio, aquí nosotros firmamos y somos los que presentamos y luego los que nos prestamos al final hasta que nos denuncien luego por difamación o lo que sea, si las cosas salen mal. No digo porque es una difamación, sino porque a veces como estos tienen incidencias sobre la Comisión de Asuntos Disciplinarios o sobre el Honorable Consejo Universitario donde tienen mayoría de docentes y autoridades, pues terminan ganando y sacan sentencias estúpidas como la última que salió, que un docente le acosa a otra docente, incluso es como abuso sexual, y la Universidad Central cuando ya resuelve en el Honorable Consejo Universitario, ¿sabes lo que resuelve? Había evidencia y todo. ¿Sabes lo que resuelve? Que ella le tiene que pedir disculpas públicas al doctor por difamación. Cuando todo el mundo le conoce al tipo, o sea, es de pública opinión como es. Imagínate ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque hay mayoría de docentes y autoridades y ellos se encubren en esos espacios. Por eso es que yo, te digo, soy muy radical en ese sentido. Como hay una verticalidad de una posición de poder, es imposible ponerte tú mismo, ponerse las ovejas con los lobos de ñañitos a votar conjuntamente. No, al final los lobos van a tener incidencia porque si no te van a comer y te van a obligar a votar. Por eso es que nosotros jamás nos lanzamos con autoridades ni con docentes, siempre solo con estudiantes. Entonces, mira, son algunas de las cosas que se ha logrado conseguir desde esos espacios. Luego desde toda la representación, dándole voz completamente, como te digo, sin docentes ni autoridades. Y ahorita estamos en esta lucha que es muy heavy todavía ahora porque ahora son elecciones de rectorado. Entonces, en las anteriores elecciones como que son como a mitad, como que no les interesa mucho. Ahí les vale madres a los estudiantes, pero ahora, les vale madres los docentes lo que pasa con los estudiantes, pero ahora valemos el 50% de los votos porque es votos ponderados. Antes valíamos el 35%. Entonces, ahora vamos a ver son el 50%. Ahora sí les importa. Ahora sí quieren tu voto, pero mientras tanto les vale madres, ¿no? Y todos ahorita son sonrientes haciendo TikToks y toda la cosa, pero yo no les creo un carajo a ningún candidato a rector de la universidad. ¿Y ellos qué hacen? Sacan sus candidatos a representantes estudiantiles para ganar voto estudiantil, pero al final, ¿qué van a hacer? Los empleados de ellos, porque cómo llegaron es a través de docentes y autoridades, de rector de los fondos que ellos tienen para sus mismas campañas. Claro, es a través de favores. Van de ñañitos, claro, y luego dependen. Entonces, no hay nada más bacán que no depender y no tener que deberle absolutamente nada a nadie sino algo porque salga solo estudiantes y es la propuesta que tenemos ahora es sacamos como 56 candidatos de sacar del aire de sacar candidatos. Ahí les entiendo a los partidos nacionales que debe ser un infierno, pero pues se ha logrado y ahorita estamos en esa batalla. Claro, me has contado lo complejo que es, lo duro, realmente es admirable todo lo que estás haciendo desde tu cancha, Pablito, felicitándote por tu valentía también, no todos tenemos los huevos tan bien puestos como tú para hacer los cambios que se merece la sociedad. Algo que te iba a consultar es ¿cuántos estudiantes son en la Universidad Central? Más de 40 mil. Ahorita en las votaciones me parece que están en 41 mil, pero el problema es que solo votan los que son, los que pagaron los aranceles porque hay gente que se queda segunda matrícula y solo ellos son los que están empadronados, entonces te disminuye la cantidad, pero más o menos estaríamos por los 42 mil 500. Es una locura. Somos full. ¿Qué les dirías a todas estas personas que están aspirando a una carrera universitaria y que por cómo funciona el Ecuador su única opción es aterrizar a la Universidad Central? Yo no le vería como única opción. ¿A qué te refieres como única opción? O sea, saben que van a estudiar la universidad y obviamente no tienen fondos para ir a una universidad privada. Van a ir al sistema público, van a terminar en la Universidad Central y no lo digo con ninguna connotación negativa, más bien como empoderarles para que entiendan que si se topan justo con un profe que les trata mal, que ellos pueden hacer la voz, que pueden decir algo al respecto. ¿Qué les podrías decir a todos estos aspirantes a estudiar una carrera universitaria? La universidad pública es complicada. Tiene unas cosas muy distintas de lógicas a las que funcionan las universidades privadas. Bueno, ahí también hay otra opinión que tengo y es que, por ejemplo, ser un representante así bien parado en una universidad privada es muy difícil, más difícil que ser bien parado en una universidad pública. Parece contradictorio, pero claro, porque en universidad privada vos te pones de relajoso. Chao, punto, se acabó, no hay joda. Cambio, aquí en la universidad pública por lo menos tengo recursos. Como te digo, me pusieron un sumario para votarme de la U, pero pude defenderme y luego sí, era una tontería, así que si quería le metí una acción de protección y en 24 horas tenía medidas cautelares y les mandaba el cargo porque es una tontería, una vulneración grosera de los derechos constitucionales, pero en las privadas es complicado por ese sentido. Si eres bien parado, si eres como solo de hacer fiestas, la, 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 como también hay en la universidad pública, pues obviamente la pública va a ser, bueno, las ambas van a ser fáciles y es que no eres bien parado, ¿no? Entonces, eso como ese primer criterio, pero la universidad pública siempre es un poco más complicada porque los docentes hacen lo que les da la gana, porque son inamovibles, porque son intocables, porque las universidades privadas tienen esta, esta cosa que digamos al final protege un poco al estudiante que es el prestigio que tiene la universidad porque al final es un negocio, o sea, no podemos cerrar los ojos y decir, ay, las universidades como está, como te digo, lo que está en la ley y lo que está en la práctica, ¿no? Así es. Porque ¿qué dice la ley? Que las universidades son instituciones sin fines de lucro, tal cual lo dice, ¿no? Estipulado. Pero en la realidad las universidades son sin fines de lucro, para nada. O sea, las universidades lucran, lucran y lucran las universidades privadas, ¿no? Las universidades Matías son instituciones con los acuas que estamos en la práctica. muchos最changing son instituciones en la práctica de la urde. de la universidad con suwa y la universidad y la universidad porque Gracias por ver el video.